¡Luis! ¡Al fin solos otra vez, Luis! ¡Dime que serás mío! No lo sé en realidad. ¿Seré de ella? ¿Sabés que no sé si voy a ser tuyo? ¿Sabés que no sé? ¡Sabés bien! ¡Luis! ¡No me digas eso, Luis! Está bien. Volveré contigo. ¡Vuelveré contigo! ¡Luis! ¡Por favor! ¡Vuelve conmigo! Te pongo cómodo, ¿sabés? Algo cómodo. Algo cómodo. Anda. Sí. Papá, ¿viste mi traje de quitación? ¿Mi pantalón de quitación? Lo tenía por acá, pero no lo encuentro. ¿Por qué me decís, papá? ¿Por qué me decís, papá? ¿Por qué me decís, papá? Pastor, pastor, yo pensé... ¿Sabés que soy tu padre, pero no? Ay, la madre, nena. ¿Eh? ¿Qué se va a dar? ¿Vos sabés que... Sí. ...que soy tu padre? Pero... Anda, ponete algo cómodo. Me comendrá, me comendrá. Hola, tenés. Me comendrá con la etapa de mi vida. ¿Qué más está? ¿Qué más está? ¡Lárgalo, Silvia! ¡No puedo! ¡Pobre! Ay, Luis, te amo. ¡Anda, ponete algo cómodo, mierda! ¡Anda, ponete algo cómodo! Sí, me invitarás al viento. Es un viento. De verdad, estoy hecho un demonio. ¡No! ¡No! Señor, le traje la pastillita de la tarde. Así, así te quiero ver. Pero es mi padre. Te quiero ver como una... como una hembra... Mirá, mirá al frente. Nosotros dos en el tigre. De una lancha que pasa. Y te moja. ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Me excita el agua! ¡Ya me lo crezco! ¡Ya estoy muy cansado, papá! ¡Sácate la ropa! ¡Bueno, bueno! ¡Mente la ropa! ¡Sí! ¡Sácate la ropa! ¡Me voy a poner! ¡Pata, ponete algo cómodo! ¡Sí! ¡Ponete algo cómodo! ¡Por adelante! ¡Ponete ahí el cámara! ¿Qué? ¡Papá! ¡Luis! Eh, sí. ¡Es una patraña! ¡Será mío! ¡Mío y nada más que mío! ¡Será mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Es mío! ¡No me hagas! ¡Será mío! ¡Nada más que mío! ¡No, no! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Hay uno aquí solo! ¡Padre! ¡Es mío! ¡Miren esta parte! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Para con hija! 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 ¡Es mío! ¡Para con hija! 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 ¡Gracias!